Ahora vamos a combinar las sílabas para poder leer una palabra. Vamos a ver aquí en esta línea número uno. Tenemos la F que dice F, la A que dice A, A, la R que dice R y la O que dice O, O, O. Entonces vamos a pasar a la línea número dos ahora y vamos a leer la primera sílaba. La primera sílaba tiene la F y la A. F, A, F, A, A. ¿Cuál es la sílaba? Fa, muy bien, la sílaba es Fa. La sílaba es Fa. Entonces vamos a pasar a la siguiente línea que es la línea número tres y vamos a leer la segunda sílaba. Tenemos la R y la O. ¿Recuerdan cómo dice la R y la O? La hemos estado practicando. Dice R, O. R, O. Ro, Ro. La palabra es Ro, Ro. Recuerda que no es Ro, es Ro porque esta está sola y no está al principio de la oración. Entonces no se escucha muy fuerte. Ahora vamos a pasar a la línea número cuatro y vamos a combinar las sílabas en la línea número cuatro. Tenemos la sílaba Fa y la sílaba Ro. Fa, 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 Ro. ¿Cuál es la sílaba? Perdón, ¿cuál es la palabra? Fa, Ro. La palabra es Fa, Ro. Fa, Ro. Repitan conmigo, Fa, Ro. Primero era la sílaba Fa, repitan la sílaba Fa y luego era la sílaba Ro. Repitan la sílaba Ro. Fa, Ro. Ahora vamos a leer la siguiente palabra. Tenemos la O, 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 R, U, G, A. Vamos a pasar a la siguiente línea, número dos. Entonces nuestra primera sílaba es O, O. Repitan conmigo, O. La siguiente sílaba es la R y la U combinadas juntas. ¿Cuál es la sílaba? Ru, Ru, Ru. Muy bien, repitan conmigo, Ru. Ahora vamos a pasar a la siguiente línea, que es la línea número cuatro. Y tenemos la G y la A que se combinan junto para hacer una sílaba. ¿Cuál es esta sílaba? Si es la G, G y la A, A. Ga, muy bien, la sílaba es Ga. Repitan conmigo, Ga. Entonces, ahora vamos a combinar nuestras sílabas. Recuerden que primero era O, y luego después Ru, y luego la última era Ga. Ahora vamos a combinarlas juntos, combinarlas juntas para leer nuestra palabra. Oruga. Repitan conmigo. Oruga. ¿Cuál es la palabra? Oruga. La palabra es oruga. Lean conmigo. Oruga. Muy bien. Repitan conmigo. Oruga. La palabra es oruga. Ahora tenemos la D que dice d, d. La I que dice i, i. La N que dice n, e, r, o. La primera sílaba es di, di. Vamos a ver cuál es nuestra segunda sílaba. La segunda sílaba es ne, ne. Repitan conmigo. Ne. Primero era di, luego era ne. Y ahora vamos a ver cuál es nuestra tercera sílaba. Es ro, ro. Di, ne, ro. Vamos a combinarlas juntas para leer nuestra palabra. Di, ne, ro. Di, ne, ro. ¿Cuál es la palabra? Dinero. Vamos a leerla juntos. Dinero. Dinero. La palabra es dinero. Repitan conmigo. Dinero.